Hace una semana les informamos que Yuri de Yair huyeron de TV Azteca para irse a formar parte de la competencia en la televisora de Televisa, pero ahora quien también le dijo adiós a la televisora de la Jusco fue la exacadémica Nadia, pero a diferencia de sus compañeros ella no llega a Televisa, sino será la nueva conductora del programa Vive Más de la cadena MBS, en donde realizar entrevistas a otros músicos, cantantes, etc. Pero no solo eso, también habrá un espacio donde ayude a los televidentes. Y aunque no quisieron decir mucho por el momento, Nadia comentó, queremos dejar algo más que la diversión, creemos que podemos aportar algo bueno a la vida de quienes nos sintonizan. Por otro lado, Nadia también comenzó con un show de radio llamado Nadia Música y Más, de la misma compañía, en donde se hablará de cultura y tradiciones mexicanas. ¿Y a ustedes qué les parecen estos nuevos proyectos de Nadia? ¿Creen que ahora sí logre despegar su carrera directo al éxito? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.